hola qué tal chicos bienvenido en un vídeo para que nada muy chico de esto por listos aquí en skyward de on the end y vamos a ver unas contrapartiditas y a ver si nos contamos algunos youtubers que este servidor hay un montón de youtubers y bueno los dejo con las partes a les go y Y eso que decían Que nunca iba a servir para nada Bueno pechicos Antes de seguir disfrutando las partidas Queremos mandar un saludo para el youtuber Gadieno Para DragonGamer32 Para TommyTag Muchas gracias por tu suscripción bro Para Sonic Para nuestro mod AlejoPro Y para Darknet70 Si quieren que los saludo en el próximo video Comentenlo y den su like Sigan viendo el video ¡Sigan viendo el video! ¡Sigan viendo el video! ¡Sigan viendo el video! ¿Cómo es posible que no me quieras? ¡Sigan viendo el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!